hola hola colegas autores bienvenidos otra vez a este mi canal en este caso vamos a tocar un tema que por ahí vi un poco confuso en las redes sociales en facebook en instagram en todos lados he notado confusión acerca de la definición de autor compositor letrista arreglista músico total que traemos hay un relajo y bueno voy a aclararles un poquito con este vídeo a qué se refiere cada cosa vamos a ello no nos vamos a meter a definición de diccionario de enciclopedia de rae no nos vamos a meter a definición vamos al sentido común sale autor que es un autor vamos de lo general a lo específico sale que es un autor un autor es aquel que crea algo lo que sea que crea algo desde cero ese es un autor el que tiene una idea ese es un autor sale entonces ese es el concepto general autor el que crea algo ahora bien si partimos de ese concepto general entonces podemos pasarlo a por ejemplo un carpintero es el autor de un nuevo diseño de una mesa un chef es el creador de una nueva receta y en cuanto a la escritura de canciones un compositor es el autor de las canciones sale no nos confundamos un autor puede abarcar todo pero el compositor de canciones el que se enfoca obviamente hacer canciones aquí viene una parte súper importante que es el centro de mucha confusión ok compositor de canciones pero que es una canción como podemos decir que tenemos una canción ok la canción está hecha por tres elementos hay leyes que consideran que solamente son dos elementos dos tres de estos tres elementos pero yo creo que si no tienes el tercero pues el segundo no tiene sentido no ahorita les explico el primero sería la letra la letra de que se trata tu canción donde cuenta la historia pues eso es básico no tener la letra el segundo elemento sería la melodía que es lo que comúnmente conocemos como la tonadita no tarar a 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 esa sería la melodía y el tercer elemento que yo considero fundamental e indispensable para que se considere canción es la armonía y porque considero que es importante porque si no tenemos una armonía de colchón esa melodía esa tonadita pues no tendría estética no estaría perfectamente embonada entonces para mí una canción incluye los tres elementos letra melodía y armonía aclarado el punto permítame decirle a usted que está viendo este vídeo y de verdad lamento si le rompo su corazón al decirle esta verdad si usted únicamente escribe letras para canciones usted no es compositor usted es letrista es usted autor eso sí usted es autor autor de la letra pero usted no es compositor usted es letrista tendrá que juntarse con alguien que haga melodías y que haga armonías para tener una canción pero usted seguirá siendo únicamente el letrista lo siento pero así es de igual manera si usted únicamente se le ocurre tonaditas tarar a 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 tarar pero no se le ocurre la letra usted tendrá que juntarse con un letrista para hacer una canción usted tampoco es compositor y por último y no sé igual de doloroso pero así es si usted únicamente sabe poner progresiones armónicas es decir los acordes porque sabe tocar algún instrumento pues usted entra ya en la clasificación de arreglista lo de la reglista lo vamos a ver en otra ocasión pero usted entraría en la parte de arreglista entonces se tendría que juntar con alguien que sepa hacer melodías y con alguien que sepa hacer letras para tener una canción usted tampoco es compositor pero lo mejor de todo esto es que si usted si ahora vienen las buenas noticias si usted hace la letra usted se le ocurre la melodía mientras hace la letra y usted sabe tocar un instrumento y mientras va haciendo las dos anteriores va escribiendo también va componiendo también la armonía estructurando los acordes de la canción que cree usted es un compositor y aquí vamos a entrar en un shock porque van a decir bueno es que hay muchos compositores que no sabían tocar instrumentos ok pero tenían por lo menos dos elementos tenían la melodía y tenían la letra y por supuesto que de alguna manera tenían noción de cómo querían que sonara su canción la verdad es que si lo tenían si nacieron con ese don si lo fueron adquiriendo el paso del tiempo y lo mencionó porque hay muchos compositores muy famosos que no sabían tocar instrumentos y sin embargo eran compositores porque porque tenían estos dos elementos letra y melodía letra y melodía obviamente llegaba una reglista y el que se encargaba de poner la armonía los acordes y decir aquí vamos a meter un todo aquí vamos a meter un sol aquí vamos a pasar a hacer esta progresión aquí vamos a cambiar a dos tiempos esos eran los arreglistas de acuerdo entonces los grandes autores los grandes compositores si nosotros revisamos un poquito la historia resulta que siempre estaban acompañados de muy buenos arreglistas y por eso se convirtieron en monstruos bueno ya no agrego más comentarios a este vídeo espero que les haya servido acuérdense una cosa es el autor otra cosa es el compositor de canciones otra cosa es el letrista otra cosa es el arreglista tenganlo bien bien claro espero que les sirva este vídeo y que me ayuden a compartirlo si les gustó les mando un beso y nos vemos en el próximo a ver qué se me ocurre platicar con ustedes besitos y bye bye y